Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la fortaleza es un elemento de la personalidad que en ocasiones puede ser malentendido. Si bien hay veces que vemos a una persona vociferando, imponiendo sus puntos de vista de una manera sumamente autoritaria, creemos que es un rasgo que lo hace firme y por ende lo catalogamos como un individuo de carácter fuerte. Pues bien, durante los últimos años, se ha redefinido este atributo de la personalidad y se ha descubierto que tiene mucho más que ver con la resiliencia que con el dominio. Las personas de carácter fuerte presentan valores que los hacen empáticos para con los demás. Su autoestima, más que alejarlos de los otros, los hace querer influir positivamente en diversos grupos sociales. Es por eso que aquí te diremos siete cosas que los hombres fuertes nunca hacen. Fíjate en cuáles sueles caer para evitarlas en adelante. Toma nota y construye un carácter fuerte. Y no olvides visitar Estilocracia.com para más consejos. Comenzamos. 1. No cae en excesos o adicciones y tiene propósitos claros. Los hombres de carácter fuerte no caen en excesos. En la actualidad, las adicciones van más allá de sustancias como el alcohol y las drogas. El uso de las redes sociales ha aumentado, sobre todo durante y post-confinamiento. Un exceso puede ser estar tres horas scrolleando Instagram o TikTok. Así pues, una persona con propósitos bien claros, debido a su alto desempeño en actividades laborales, de estudio o deportivas, encamina sus decisiones a lo saludable, tanto física como mentalmente. 2. No ejercen agresividad o violencia. La violencia va más allá de la fortaleza, ya que denota una autoestima baja. Los hombres de carácter fuerte tienen la capacidad de superar impulsos básicos, se detienen a analizar las situaciones y manejan el autocontrol. 3. No vacilan. La indecisión no es aliada cuando se trata del cumplimiento de objetivos. Es por eso que aquellos con metas claras no temen tomar decisiones. Pero no es solo la determinación, sino el asumir las consecuencias de sus actos y comentarios. La fortaleza es aceptar cuando uno se equivoca. 4. Es incongruente. Que las palabras vayan a la par de las acciones es básico cuando se busca una vida no solo con armonía, sino también en resonancia con nuestro entorno social. Un hombre que predica llevar una vida saludable no puede pasar la semana ingiriendo comida rápida y al mismo tiempo haciendo ejercicio. O mucho más importante, un líder que tiene un discurso de igualdad no puede tratar mal o hacer menos a quien se le ponga enfrente. 5. No se rinde. Hay veces que las metas que nos ponemos se ven muy remotas. En especial, cuando el arduo trabajo es una constante y en lugar de acercarnos, parece que nos alejamos. Pues bien, dejarse vencer no es una opción. Por más que los objetivos no se vean claros o los miedos invadan, es de audaces superar los temores y hacer cara al futuro como sea que éste se presente. 6. No exagera vínculos tóxicos. Así como en un inicio quedó claro que un hombre fuerte no cae en excesos o adicciones, también es importante poner sobre la mesa que algunas relaciones, tanto profesionales, fraternales o de pareja pueden frenar el crecimiento personal. Rodearnos de gente que nos ayude a conseguir y construir los objetivos de vida es vital. Y por ende, el deshacernos de quienes nos frenan es una decisión que no se debe tomar a la ligera. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Te consideras un hombre fuerte? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!